Amiga Mía A figuritas que te dan citas con semanal devoción Bella leyenda despierta que ya vino el príncipe y ni te miró Iba leyendo historietas de superman y astérix con el dragón Tu noche en vela te la empapela eros con fotonovelas Pecas de ojito, besos escritos, mucho adulterio varón Sabes un rato chismes y datos de mentirosos retratos Lloras y ríes por maniquíes y por tu prójimo no Bella leyenda despierta que ya vino el príncipe y ni te miró Iba leyendo historietas de superman y astérix con el dragón Rompe la lleta y el papelón No viste al príncipe y él no te vio Y ahora se encuentran en babia los dos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.